Larry Mitchell Hopkins fue detenido el sábado y acusado de posesión ilegal de armas de fuego y municiones, informó el Buró Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés. El hombre, de 69 años, fue enviado a una cárcel del Estado de Nuevo México, en el suroeste de Estados Unidos, donde este lunes debía comparecer ante un tribunal. Hopkins es considerado líder de los Patriotas Constitucionales Unidos, un grupo de hombres armados que patrulla la frontera de Estados Unidos con México en busca de inmigrantes indocumentados. Se trata de una de varias milicias que tienen presencia en la zona fronteriza y que realizan operativos de búsqueda y captura de migrantes, sin tener consentimiento expreso de las agencias federales. El fiscal general de Nuevo México, Héctor Valderas, confirmó el sábado la detención de Hopkins a quien describió como un delincuente peligroso que no debe tener armas cerca de niños y familias. El arresto de hoy, sábado, hecho por el FBI indica claramente que el Estado de Derecho debe estar en manos de oficiales de policía entrenados, no de vigilantes armados, dijo Valderas en un comunicado. Y es que este mismo mes los Patriotas Constitucionales Unidos realizaron un controvertido operativo en el que detuvieron a al menos 300 migrantes cerca de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Durante los últimos meses se ha vuelto en uno de los rostros más visibles de los grupos de hombres que patrullan la zona fronteriza en su búsqueda de indocumentados. Se hace llamar Comandante Nacional de los Patriotas Constitucionales Unidos, según el Sousern Poverty La Center, SPLC, un centro de análisis de grupos de odio de. El hombre aseguró a esa ONG en una entrevista que tiene contactos con autoridades de alto nivel, nuestra información proviene de lo más alto, no te estoy diciendo dónde, pero sale de agencias muy altas. Se describe como alguien que va a la frontera cuando sabe que el enemigo está cerca, una presunta referencia a las caravanas de migrantes que se dirigen a Estados Unidos por la frontera sur. Voy a luchar y puedo dar mi vida, pero al menos estaré allí y defenderé mi juramento, si me abaten ahora, al menos moriré por nuestro país y de lo que se trata mantener a libre, aseguró. Esta no es la primera vez que Hopkins tiene problemas con la ley, pues en 2006 fue arrestado y acusado de hacerse pasar por un agente de policía en Clamat, Oregon. Un reporte de la policía indica que el hombre, vestido con ropa similar a la que usan los agentes locales y una insignia de agente especial, estaba mostrando dos armas a un grupo de jóvenes. El grupo de los Patriotas Constitucionales Unidos se vio involucrado en una polémica detención de migrantes la semana pasada en Sunland, Nuevo México. En un momento, se les ve apuntando con sus armas directamente a los detenidos, pese a que el grupo no tiene facultad para realizar este tipo de detenciones ni de hacer uso de sus armas para esos fines. El objetivo proclamado del grupo es defender la Constitución de Estados Unidos de América y proteger los derechos de los ciudadanos contra todos los enemigos, tanto extranjeros como nacionales. Benvie, el portavoz del grupo, le dijo al diario The New York Times que han estado acampando en la región durante los últimos dos meses y planean quedarse hasta que el presidente Donald Trump logre construir un muro fronterizo. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha dicho previamente que se opone a que los civiles patrullen la frontera en busca de cruces ilegales.